La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro. Penetró en mi mente y consiguió sacar lo más profundo de mi ser. Pero era sólo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció y se asustó. Perdí la consciencia durante un momento. Lo suficiente para que me atraparan. ¡Comandante! Estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado al imperio. Ya lo arreglaré después. Y ya esté. Sospechoso de mutación. ¡No! ¡No! ¡Soy normal! Dos brazos, dos piernas, diez dedos... ¿Ven? ¿Lo entienden? Soy ciudadano de Hansa. ¡Cállate! Esto no es Hansa. Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. ¡Esto es intolerable! Te he dicho que te estés quieto. ¿Y bien? Veamos. 318 milímetros por 302. Consultemos la tabla. ¡Enhorabuena! ¡Eres un mutante! ¡No! ¡No! ¡A la rampa de la basura! Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Que te den! ¡Fascista! Voy a contar hasta tres. Uno... ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Muxbin! Tres... ¡Por favor! ¡Por favor! Yo... Hablaré. Hablaré. Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden. Pero aquí están usted, los rojos y el monstruo. Todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un palazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Eh! ¡Tú no! Ten. Coge el cuchillo. Quédatelo. Así que... ¿Eres de la orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? Que les jodan. Que les jodan a todos. Los curritos nos tenemos que ayudar, ¿no? Ja, ja, ja. Davai. Ya veo. Octi... Tismotri. ¿Una cerradura por control remoto? Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es... colaborando. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron sobre la rampa de... la basura? Venga, salgamos pitando de aquí. Y luego, cada uno por su lado. ¿Eh? ¡Mierda! ¡Una diada! Vamos. ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia. En caso de motín o fuga, no tienen más que abrir la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas. Suki. Han aprendido bien de sus predecesores. ¡Saltremos en cuanto el ascensor se vaya! ¡Adelante! ¡Madre de Dios! Había oído rumores sobre un campo de concentración. Pero verlo con mis propios ojos es... ¡Viaja, muja! Hay un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Ni un ruido nos gasearán a todos. Oye. ¿Y si...? ¡Adelante! Aléjate de la luz y usa las sombras. Son tus mejores amigas. Vale. Bueno, parece que lo has pillado. Veamos, veamos... Una rejilla. ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pero. Pues nada, por aquí no hay salida. Eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? Y si... ¡Eh! ¡Eh! Súbeme hasta ahí, anda. Venga, ¡súbeme hasta arriba! ¡Mira otra vez! ¡Venga, sube! ¡No me has dejado ninguna cosa! ¡Ahora cierre! ¡No me has dejado esto para que cierre la bocada! ¡Toma por la vida! ¡Venga, sube! ¡Shh! ¡Toc, toc, toc! Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo y nada de movimientos bruscos. Ahora abandemos con cuidado. Vayamos con cuidado, ¿eh? Solo valen para hacer daño. Así que salvaremos vidas inocentes disparándote. Nada, no le vamos a disparar. Gracias, pero oficial. Gracias. El emperador dice que un disparo es demasiado bueno para los adversarios. ¡No me has dejado nada más! Que además... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sígueme! El emperador es infalible. Vale, tú a por el de la derecha. Yo me ocupo del otro. Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo. ¿Verdad? A ello, pero no te apresures, ¿vale? ¡A por ellos! Agáchate para no llamar la atención. Agáchate para no llamar la atención. ¡Ja, ja, 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 ja! Sigue siendo un asco. ¿Hace el hueso? Parece que algo se ha caído. ¿Eh? 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 Prisionero uno... Saca tantos como puedas. ¿Qué vas a conseguir? Aquí estamos, acabados. Muy bien, desenrosca la bombilla. ¿Has oído?